A mí a bote pronto, acaba de salir la noticia. Lo que me da la impresión es que Pablo Iglesias tiene serias dificultades para comprometerse al 100% con las tareas que quiere asumir. Haber repetido elecciones en este país para conseguir una vicepresidencia tercera de un gobierno del PSOE. Haber generado la posibilidad de que Vox se convierta en tercera fuerza política de este país, que yo creo que es la irresponsabilidad más grande que ha cometido Podemos y Pablo Iglesias en sus decisiones políticas. Haber repetido las elecciones de 2019 para darle a Vox, y lo sabíamos por la encuesta, la posibilidad de ser tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Haber hecho todo eso solamente para ser vicepresidente tercero de un gobierno interno del PSOE y aburrirse algunos meses después. Desde mi punto de vista, lo que trasladan es la idea de que algunos están en política por apetencias e impulsos. Me parece de una falta de madurez. Adquirir la responsabilidad de ser vicepresidente, además, con tareas respecto a las personas más vulnerables de este país. Es decir, la vicepresidencia de asuntos sociales, de bienestar social, y haberse aburrido tan rápido para dar otro paso a otra aventura política, desde mi punto de vista, denota una enorme inmadurez. Y una enorme inmadurez que, insisto, nos ha llevado a haberle facilitado a la extrema derecha el camino del crecimiento de nuestro país. Que esa es la responsabilidad más grande que yo le imputaría a Pablo Iglesias y su dirección.